Buenas tardes. Me complace darles la bienvenida en nombre de la Fundación Transición Española y Casa Árabe a este acto de presentación del Memorial de Transiciones de Juan Antonio Ortega Díaz Zambrona. Para la Fundación Transición Española es una satisfacción patrocinar este acto pues nuestra seña de identidad es la de conservar, divulgar y defender los valores que hicieron posible la transición sin nostalgia, procurando que sus enseñanzas, aciertos y errores sirvan para las tribulaciones del presente. Yo no voy a hablar del libro. Para ello nos acompañan Joan Tarrida, inquieto y exitoso editor de Galaxia Gutenberg, el profesor Santos Juliá y el propio autor. Estos dos últimos conversarán sobre el contenido de la obra. Santos Juliá, como saben todos ustedes, es historiador especializado en temas políticos y sociales del siglo XX con una abundante obra publicada a sus espaldas. Del propio autor, nada diré, quienes deseen conocerle mejor deben leer el libro. Conocí a Juan Antonio Ortega en 1973 cuando promovimos el libro Desarrollo Político y Constitución Española, que él cita en su libro. En una iniciativa que Juan Tomás de Sala, recordarán ustedes el creador de Cambio XVI, denominó Operación Pimpinela. Se trataba de buscar al franquismo una salida reformista hacia la democracia. Desde entonces, seguí con interés y simpatía las actividades de Juan Antonio Ortega. Siempre he admirado su personalidad singular y, sobre todo, su independencia. Por ello, le reitero mi satisfacción y la bienvenida a este acto. Tiene la palabra Joan Terrida. Buenas tardes a todos. Y, en nombre de Galaxia Gutenberg, permítanme que agradezca a las autoridades presentes y a todos ustedes que nos hayan querido acompañar esta tarde en la presentación de Memorial de Transiciones de Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona. Y, lógicamente, también quiero agradecer a la Fundación Transición Española y a Casa Érabe y a la Fundación, sobre todo, y a su presidente José Luis Tabala la amabilidad de acogernos en estas magníficas instalaciones. Ustedes saben, si siguen la trayectoria de Galaxia Gutenberg, que la historia ha sido y es uno de los puntales principales de nuestro trabajo editorial. Y, cada vez más, hay un interés creciente en la historia. La historia quiere y debe ser conocida y quiere y debe ser comprendida. Y las autobiografías de quienes, de algún modo, la han protagonizado, los acontecimientos históricos, son testimonios esenciales para dicho conocimiento y para dicha comprensión. De ahí que, cuando Juan Antonio Ortega nos propuso, a través de María Cifuentes, editora de Galaxia Gutenberg, de no ficción, publicar sus memorias, no dudáramos ni un momento. Porque, si algún acontecimiento histórico ocurrido en las últimas décadas ha sido trascendental para todos los que hoy estamos aquí, para todos los españoles, esta ha sido la transición. Y porque, justamente hoy, que la transición está siendo cuestionada, es más necesario que nunca ofrecer a los lectores elementos para que la conozcan. De ahí, pues, que, como he dicho, nos pareciera imprescindible publicar Memorial de Transiciones. Y, además, este libro no es una autobiografía luso, sino es algo mucho menos frecuente. Es un libro, principalmente, admirablemente escrito, y es, en cierto sentido, un manifiesto generacional, el de la generación que el autor llama Generación de 1978, que, como dice el autor, tomó conciencia común, y quisiera subrayar esta palabra común, que creo que es muy importante, tomó conciencia común de la situación que le tocó vivir y quiso cambiarla. El autor y su generación vivió la mitad de su vida bajo el franquismo y otro tanto en democracia. Y Juan Antonio Ortega participó activamente en la preparación de la transición democrática, una transición que, como todos los acontecimientos de trascendencia histórica, no vino de la nada, sino, como dice el autor, fue fruto de múltiples minitransiciones previas. Este libro es, justamente, un memorial de esas transiciones que experimentó el autor, pero también la sociedad y la generación a la que pertenece y que, como hemos dicho, desembocaron tras elecciones democráticas en la Constitución Española de 1978. El libro se divide en grandes apartados que tienen que ver algo en el proceso general del régimen franquista, pero, sobre todo, tienen que ver con la peripecia vital del autor. El primer apartado, sobre el primer franquismo y la España imperial, abarca aproximadamente 20 años, los que van desde 1939 hasta 1959, que son los de la infancia y primera juventud del autor. El segundo apartado se refiere a la década del llamado desarrollismo, la de los 60, esencial para España y, desde luego, esencial también para el autor de este libro. El tercer apartado gira en torno a los acontecimientos que apuntaron una pretransición, es decir, los cinco primeros años de la década de los 70, con el fracasado espíritu del 12 de febrero de 1974. El cuarto apartado se refiere a la hora de la sucesión y al dilema, reforma o ruptura en torno al año 1975, fecha de la muerte de Franco, y a 1976, para, finalmente, tratar de la gran transición democrática en el último apartado referido a los años 77-78. Así pues, a través de todos estos apartados y de los 40 capítulos que los componen, se va trazando detalladamente la evolución de un país y de una generación, la del consenso, con el fondo de una particular y colorista recreación de los paisajes, las modas, los usos y costumbres, las melodías, las películas, dichos y sabrosas descripciones de personajes que amenizan enormemente la lectura de este memorial de transiciones. Permítanme hacer una nota personal, simplemente para decirles que cuando yo leía el libro, en más de una ocasión, reí y reí de verdad. El libro es un libro, sobre todo, que también tiene mucho sentido del humor. También, como podrán observar en la extensión del índice onomástico, por sus páginas desfilan casi todos los protagonistas de la historia política, social y cultural española a través de casi 40 años, los que van de 1939 a 1978. Este memorial de transiciones, pues, su primera redacción data de 1977 y 1978, está basado no solo en recuerdos vividos por el autor, sino también en notas y crónicas escritas sobre la marcha en el instante mismo en que se producían los hechos durante sus años de actividad política, así como también en entrevistas con testigos de lo sucedido y documentos, libros, periódicos, etc. Y en varios capítulos de este memorial se cuentan hechos poco conocidos, extraídos de documentos que obran en poder del autor o que consultó con afán investigador y, entre ellos, no pocos datos de primera mano referidos a la democracia cristiana y a su evolución en las transiciones narradas. Así pues, en medio del debate sobre lo que representa hoy la transición y cuáles fueron sus aciertos y sus limitaciones, en Galaxia Gutenberg queremos, con esta publicación, ofrecer un documento que creemos de gran importancia. Como han señalado tres de nuestros máximos especialistas en la transición, Juan Pablo Fusi, Santos Juliá y Charles Powell, cuyas frases hemos recogido en la faja que rodea la sobrecubierta del libro, este es un libro necesario, una sustancial contribución a la historia del tardofranquismo y la transición desde la perspectiva de la generación que hizo el cambio en España. Lógicamente, de todo ello y mucho más, van a conversar a continuación Juan Antonio Díaz Zambrona y Santos Juliá, a que también quiero agradecer su presencia hoy aquí y la confianza que deposita en Galaxia Gutenberg para la edición de sus libros y, lógicamente, a Juan Antonio que haya querido depositar en nuestras manos la publicación de un libro. Yo soy siempre muy consciente de lo que representa para un autor escoger un editor para que edite su libro en el fondo deposita en nuestras manos algo muy querido para él. Por eso, de tanto, les dejo con ellos y muchas gracias. Pues vamos a comenzar la charla sobre este libro que publica Galaxia Gutenberg y que ha escrito Juan Antonio y que yo leí antes de estar editado y creo que por mi misma recomendación de que se publicara es el único mérito que tengo para estar aquí conversando con él. No hay otro. Creo que el libro si lo ven luego me dicen que el autor firmará luego cuando terminemos el acto y tienen ocasión de verlo y manejarlo bien creo que el libro es en su género muy cercano a todo lo que se puede esperar es decir es perfecto. Se debe al autor sin duda pero también quiero resaltar que se debe al editorial y dentro del editorial a una editora que es muy especial en el seguimiento de los libros muy cuidadosa que le conocen muy bien del oficio de editar que es María Cifuentes que está aquí digo que es casi perfecto porque ha sabido Juan Antonio fundir tres géneros distintos que normalmente tiene cada uno sus exigencias sus límites y sus convenidos este es un libro de memorias aunque él diga que no es de memorias porque hay mucha memoria en él memoria quiero decir recuerdos no memoria elaborada no memoria histórica ni memoria colectiva sino memoria en el tenuino sentido de la palabra memoria Juan Antonio recuerda mucho y lo recuerda muy bien lo recuerda con mucho detalle recuerda un viaje a Zaragoza cuando tenía once años o recuerda qué pasó en la oposición de no sé quién y recuerda lo que dijo cada cual y por tanto hay mucha memoria recuerda también claro está cuestiones sustantivas para la transición el congreso de M. de Scorial lo que dijo lo que dijeron todos los que participaron la reunión de los morinos todo lo que ha constituido la trama política de su vida está aquí recordado y por tanto y por más que no le guste es un libro de memorias pero además de memoria hay mucha autobiografía es decir que no es lo mismo que memoria la autobiografía es el recuento de la vida de tal manera que hay un hilo rojo que une lo que el autobiógrafo va trenzando desde su infancia hasta el momento de la escritura toda autobiografía es una construcción de la vida y por tanto no es la vida misma pero es el sentido que para él en el momento en que ha llegado a escribir tiene su propia vida por tanto aquí hay un sentido que recorre todo el libro y además es un libro de historia que es otra cosa es otra manera de acercarse al pasado la historia no es memoria la historia tampoco es la búsqueda de sentido la historia es la acumulación de conocimiento es decir esa pasión por conocer lo que ocurrió y que por tanto exige salir de uno mismo ir a archivos a copiar documentación y de la documentación acopiada elaborar un relato una narración la historia en definitiva es narración documentada del pasado de manera que por estos tres modos de acercamiento al pasado el libro me parece que es un híbrido en el que están muy bien muy bien resueltos los problemas que a todos se le presenta cuando piensa en lo que ha sido y en lo que ha llegado a ser con el paso del tiempo y con su acción y de eso es de lo que vamos a hablar de recuerdos creo es decir de memorias de vida de autobiografía y de historia también y para empezar a mí me ha sorprendido por la calidad de la escritura el detalle del recuerdo la capacidad evocadora ese Madrid de la posguerra Juan Antonio es decir el peso que ha tenido es un libro muy madrileño por otra parte es un libro muy de Madrid lo que hay es sobre todo Madrid y por Madrid empezamos el Madrid de la posguerra muchas gracias muchas gracias santo muchas gracias iré al Madrid antes antes quiero dar las gracias a José Luis Zavala por sus palabras él ha ha mencionado que nos conocimos en el año 1973 que es verdad con relación a un libro que a lo mejor Santos Julia pues lo saca a relucir gracias al editor yo estoy muy contento de que me haya editado Galaxia Gutenberg como ha dicho Santos Julia es una es una editorial estupenda y que me haya cuidado el libro que se está marchando ahora María Cifuentes que ha sido muy exigente me ha obligado a buscar los segundos apellidos de todos los que iba citando por primera vez claro hay algunos que me lo sé por ejemplo mi presidente del Consejo de Estado pues siempre le llaman Romay Becaría pero algunas personas las he conocido como un único apellido y el segundo ha sido muy complicado de encontrar ha hecho Joan Tarrida un resumen del libro que está muy bien y yo quiero agradecer también a todos los presentes los compañeros del Consejo de Estado que hay muchos mis dos expresidentes dos que veo aquí Tomás de la Cuadra mi querido amigo compañero que sale mucho en Rubio Llorente y todos aquí presentes dicho esto antes de entrar en Madrid quiero decir que muy bien este libro no es un memorial de acuerdo es un memorial lo que es seguro es que voy a contestar de memoria o sea que voy a contestar completamente de memoria Madrid es una parte fundamental yo nací en Hermosilla 65 65 hoy 67 antes se nacía en casa nada de nacer en un hospital un ginecólogo había una matrona no nacía en 65 y no me he movido nunca en Madrid el capítulo 2 que es al que tú te refieres sobre Madrid son por una parte vivencias propias por ejemplo de niño ir a la ciudad universitaria y encontrarme con las trincheras y no te metas ahí niño que te va a explotar un obús yo no sabía lo que era un obús evidentemente pero en la en la plaza de España que estaba absolutamente patas arriba y no existía ni la torre de Madrid ni el edificio de España ni el templo de Bona la sensación de de hambre no es que pasásemos hambre porque mi familia produce de de estema dura y siempre teníamos buenos contactos para que nos trajeran no sé si destraperlo legalmente y eso nunca lo he sabido alimentos y por otro pero evidentemente la sensación esta de hambre la sensación de pobreza el olor el olor del metro que ya no el metro de Madrid ya no huele lo mismo los pordioseros en la calle la gente santiguándose a pasar delante de las iglesias tantísimos los serenos tantísimas cosas para mí pues todo lo que cuento del capítulo segundo es algo pues muy vivo y también de relato que me han hecho personas que han vivido esa época claro y en eso está evidentemente la familia que ocupa la primera el primer capítulo mi familia está en el primer capítulo el padre y es así no la cuestión es como luego vas a tratar y llegaremos a eso de la generación la cuestión la cuestión que me suscita a mí el primer capítulo es hasta qué punto el pasado traumático de nuestros padres ha condicionado luego nuestra vida en el sentido en el que en por el que ha discurrido es decir tú ahí ves hoy simplemente un recuerdo entrañable un recuerdo bueno rodeado claro está también de melancolía del tiempo pasado etcétera o una herencia hay algo que haya sido una herencia que ha pesado en nuestra vida ahí pues evidentemente la herencia genética cuenta cuenta mucho procedo de una familia de madura en que hay muchas muchas maestras nacionales para arriba y muchos juristas y muchos políticos y muchos aficionados a la literatura y todo eso ha contado y después el impacto de la guerra es que por lo menos en el caso nosotros somos de la misma generación casi del mismo año casi del mismo año casi del mismo año pues claro la guerra pesó porque estaba siempre presente ¿cuánto cuesta esto? bueno esto cuesta tanto el doble de que antes de la guerra la expresión de antes de la guerra era un elemento absolutamente presente en todo aunque antes de la guerra y la narración de la guerra porque claro la narración de la guerra con los aviones en el caso de Madrid los aviones de Franco que pasaban soltaban bombas la gente que se metía en los refugios la gente que tenía la radio Galena después los que llegaban a la hora en las patrullas estas del amanecer todo eso claro queda impactado a mí la guerra me impactó yo creo que a todos los miembros de nuestra generación la guerra les ha producido un impacto grande y si la generación esta a la que hablaremos más adelante supongo pues ha hecho algo por la transición ha sido precisamente para evitar que se volviese a reproducir una guerra como la que tuvimos 36 y 39 una guerra de la que por lo demás en los primeros años de nuestra escolarización estaba también presente yo no he encontrado a ningún grupo a ningún grupo tan destacado con biografías tan interesantes como las que han tenido estos que coincidieron en el pilar en los años finales de los 40 primeros de los 50 eso de ser pilarista parece que se lleva con un gran orgullo extraño por lo demás así en un grupo tan amplio tan importante y que ha ocupado posiciones tan destacadas después en los diversos organismos del Estado en la vida pública soy pilarista eso era un orgullo y por qué era el orgullo de ser pilarista estando así con los frailes y los cantos las procesiones el rosario las misas eso era eso era eso era sí pero no recordáis tanto a los frailes como a vosotros mismos bueno claro es decir que os recordáis yo también fui del pilar y dices bueno y qué no la pregunta es bueno y qué y no se os ocurre decir es que allí había el hermano tal o el padre tal que magnífico que nos abrió caminos que nos dijo no no es la cosa de yo soy pilarista y como también lo es fulano y me engano y me engano y todos somos destacados yo digo viene de ahí el orgullo de que viene bueno el orgullo grupal se produce en todo es que yo soy de Bilbao es que soy de Bilbao y los de Bilbao nacemos donde nos da la gana y tal y yo soy de Sevilla yo soy bueno eso es sí eso es mis recuerdos del colegio están en un capítulo entero que dedico al colegio del pilar y dedico a mis profesores y a los compañeros no había un modelo único de alumno del pilar mis hijos que no han estudiado en el pilar por cierto y lo siento porque está por ahí el padre superior actual del pilar no ha estudiado en el liceo me toman el pelo ah los pilaristas tal porque claro eso cuenta también mucho yo estoy estoy contento y orgulloso los profesores que le llamamos los los levitas aunque ya no llaman levita nos inculcaron una serie de principios que en el libro en el libro hay fotos fotos que hay que ver con el pie pues por ejemplo el principio este que viene del del evangelio de San Juan la verdad os hará libres eso al final termina el principio de cumplir la palabra dada también que son unos principios muy disfuncionales para la política es muy difícil hacer política diciendo siempre la verdad y cumpliendo la palabra dada o sea que hay que estar orgulloso de haber podido sobrevivir y llegar a un puesto político como eso por otra parte los marianistas del colegio del Pilar que el colegio del Pilar dejaba bastante libertad y tenía una versión del nacionalcatolicismo que yo creo que tiene interés ese capítulo porque claro es como se producía el nacionalcatolicismo como lo vivíamos las oraciones que hacían los cantos que hacían todo eso que yo creo que era bastante común en los colegios de religiosos pero insisto los los profesores del Pilar nos dejaron bastante libertad cuando yo fui ministro de educación yo pensé efectivamente que nos habían educado muy bien y cuando llegué al ministerio de educación aquí hay técnicos de educación compañeros del ministerio amigos cuando llegué al ministerio de educación y empecé a hablar con los pedagogos me ve una sorpresa porque resulta que la educación había sido memorística mecánica que tenían la mala costumbre de poner notas y dar puestos en clase las notas además eran de distintos colores y claro eso influye bueno que uno se mete y después lo de memorístico es verdad yo todavía tengo mis relaciones de los ríos de Europa los los volcanes de América todo eso bueno pues con todo yo estoy satisfecho y creo que si hubiese cumplido menos la palabra dada y haber hubiera contado otras historias quizá hubiera podido sobrevivir más tiempo en la vida política que fue muy breve ya y del colegio claro a la universidad y ahí en la universidad tú llegas justo en el curso es decir en octubre del año en que habían tenido lugar los hechos de febrero los acontecimientos de febrero que tú defines como protesta yo creo que es una verdadera rebelión una rebelión estudiantil la primera rebelión universitaria que tiene grandes efectos políticos es una crisis del gobierno no desde luego del régimen pero fue una rebelión que provocó una crisis de gobierno en la que sale Joaquín Ruy Jiménez y Raimundo Fernández Cuesta y en la que se inicia ese cambio que va a durar un año de cambio de gobierno hasta que la crisis de gobierno se resolverá bueno para otros años en 1957 es decir que es un año casi de crisis entonces tú llegas en octubre y ha ocurrido un hecho que ha sido determinante para identificar a los estudiantes y de hecho a los estudiantes y recién salidos de la universidad que habían sido los protagonistas de esa rebelión y que le ha valido a esa generación es decir generación de nacidos entre el 30 32 y el 45 o 47 la denominación de generación del 56 generación del medio siglo en literatura el año 56 es muy clave en la historia del siglo XX español es hay ahí empiezan a suceder muchas de las cosas que van a determinar o que van a abrir caminos para el futuro entonces tú llegas y ya te encuentras una universidad que no es exactamente la universidad de la posguerra sino que es una universidad en transición estaría sería adecuado decir que aquellos hermanos mayores es decir los nacidos en torno al 33 34 por su participación en esos hechos enseñaron a los que vinieron después a actuar como demócratas dentro de estructuras de un sistema que pretendió ser totalitario y que desde luego era autoritario y una dictadura quiero decir ¿por qué os metisteis en el SEU? ¿por qué actuasteis desde el SEU? ¿cómo actuasteis desde el SEU? Bueno cuando yo entro en la facultad de Derecho es en octubre de 1956 con 15 o 16 años muy joven y todos los acontecimientos se habían producido en febrero pero esos acontecimientos claro eran muy próximos el tiro aquel que se escapó delante de Areneros que dio a Miguel Álvarez Pérez es un nombre que ya no se nos olvidará nunca el fanagista Miguel Álvarez Pérez que al parecer le dispararon le rebotó un tiro que eran los propios fanagistas eso nos influyó mucho el haber retirado de de San Bernardo la facultad el haber hecho la nueva facultad en en seis meses a toda la prisa y claro los que entramos nuevos sí tuvimos como referencia pero nosotros no sabía yo por lo menos no sabía por ejemplo Javier Pradera o Enrique Mújica o Semprún yo no los conocía yo conocí al principio que habían sancionado a un estudiante que era mayor que nosotros que era Raúl Morodo mi primera yo no he protestado muchas veces por escrito no me gusta pero en fin la primera protesta fue en favor de Raúl Morodo que le habían que le habían sancionado la fachada del régimen para nosotros era el SEU entonces ahí lo cuento el primer uno de los primeros días en el año 56 en octubre aparece se sube a la tarima un compañero que por cierto se llamaba Pardo y dice yo soy vuestro representante del SEU y yo con todo lo que tengáis que pedir lo pedís bueno pero que este que sea creído porque es nuestro representante y eso era todo así nosotros llegamos a comprender pronto que eran designaciones de arriba hacia abajo de dedo y que eso era que eso era intolerable tuvimos más que más que la influencia de de Javier Pradera o de los del 56 propiamente dicho que tampoco sabíamos que eran que eran comunistas no sabíamos yo a Javier Pradera le conocí de ayudante de Jiménez de Parga y que iba allí un señor altísimo delgadísimo y le conocía sí pero no no sabía que era Partido Comunista ni tenía ni idea lo que sí sabía es que en la facultad había una serie de estudiantes yo no sé si ha venido Gabriel Tortella que me dijo que iba a venir Gabriel Tortella por ejemplo o justo de la cueva que eran líderes estudiantiles y que nos convencieron a todos y yo que teníamos toda la razón de que los representantes del curso fuesen elegidos y que los representantes de cada curso formase una cámara sindical elegida entonces la polémica venía entre las cámaras sindicales democráticas por así decirlo y el seu jerárquico y ahí es donde nosotros empezamos yo por lo menos empecé a formarme una conciencia de lo público porque después me di cuenta que evidentemente todo el estado está funcionando de arriba para abajo una conciencia de lo público que es el comienzo de una conciencia generacional también ahí ya tenéis digamos despertáis a la conciencia de que viniendo del lado de los vencidos en la guerra o viniendo del lado de los vencedores vuestras actitudes lo que pensáis sobre el régimen o sobre las instituciones en las que os toca vivir están digamos cosiendo la escisión entre vencedores y vencidos en los hijos de los vencedores y vencidos no es una cosa consciente pero es un hecho que desde el punto de vista biológico los que estábamos en la facultad teníamos una conciencia común y que esa conciencia común nos llevaba a ser críticos con lo que se llamaba el sistema no hablamos entonces de la casta todavía pero el sistema el sistema era que te nombraban de arriba tus representantes que te tenían intervenido y en el periodo que yo estuve en la facultad fui delegado durante todo el tiempo unos cinco años unas veces de curso otras de facultad pues claro se creó se creó un tipo de vínculos muy fuerte entre todos los que estábamos ahí veo a José María Marval que le agradezco que haya venido la gente no puede comprender que yo tenga una relación y él conmigo una relación muy buena con José María Marval aunque haya sido claro los ministros del mismo ramo ya se sabe que dicen que el anterior es un disparate o que el siguiente es incompetente pues era una de las personas que en ese curso pues influían y otros tantos y estábamos en la misma línea y queríamos las mismas cosas cuando pasaron veinticinco años el que uno estuviese en la UCD y otro estuviese en el PSOE hombre tenía su tenía su consecuencia pero evidentemente la relación personal estaba y muchos de los diputados no me refiero solo a los diputados en Madrid sino también de otros lugares que vinieron al principio de las elecciones democráticas tenían en común que tenían las mismas las mismas experiencias y las mismas sensaciones y tenían confianza entre sí ya pero mientras estabais en la universidad por ejemplo algún estudiante que se manifestara o del que se supiera que bueno que militaban en el Partido Comunista digamos o en la agrupación socialista era posible como se formó la digamos la complicidad entre gentes que estaban en distintos que venían de distintos orígenes y que además no eran muchos pero en fin había y que militaban en distintos partidos o en distintos grupos ¿sobre eso hay una conciencia digamos común? Yo creo que se creó una conciencia común voy a poner algún ejemplo en mi curso estaba Luis Gómez Llorente Luis Gómez Llorente era pues muy amigo mío Luis Gómez Llorente no era del PSOE porque es que tengo que decir con perdón a los del PSOE que estén aquí que en la Facultad de Derecho de Madrid eran poco conocidos los del PSOE no había PSOE había la ASU la Asociación Socialista y la NIU la Nueva Izquierda Universitaria PSOE no aparecía y había el PC lo del PC ya se sabía que era muy peligroso porque ahí daban fuertes estacazos nosotros yo por lo menos en relación con la gente del PC tenía la relación normal y después disimulaba no me enteraba de nada Gómez Llorente Gómez Llorente fundó con Marcos Alvi una revista en primero de derecho que se llamaba Omnis que decía de, por y para todos Gómez Llorente nunca ocultó que era socialista no lo ocultó ni siquiera cuando le juzgaron y no ocultó que era revolucionario y que creía que se iba a producir pues estas cosas que decían entonces las fuerzas productivas romperían los modos de producción y entonces de una manera ineluctable pues el estado burgués caería todas estas cosas eso lo decía Gómez Llorente y con Gómez Llorente y con otros tantos más que eran no era del Partido Comunista que yo sepa no lo fue nunca Gómez Llorente era socialista todavía no estaba en el PSOE pero era revolucionario pues allí estábamos codo con codo a Gómez Llorente le procesaron un par de veces y le condenaron un par de veces una de ellas fue porque le encontraron en casa una pistola de su padre rumbrosa arma que diría que no funcionaba bueno y que le pusieron unos cuantos meses pero hubo otro otro proceso que yo he contado cuando se murió Gómez Llorente lo he contado y se asombraban los amigos del PSOE que yo conocí con pelos y señales el sumario cuando le procesaron pues por una serie de hechos de haber tenido una multicopista tener libros peligrosos o como se podía ocurrir tener libros de Marx o incluso puramente liberales le procesaron y juicio juicio de Miguel Boyer Miguel Ángel Martínez y Luis Gómez Llorente que fue ya en el año 61 y que fueron defendidos Gómez Llorente por por un antiguo Robles Robles o Romero o una cosa así y un antiguo fiscal no se negaron los hechos le metieron en la cárcel la primera vez que yo he ido a la cárcel de Garabanchel lo bregó lugar un inhóspito lugar fue a ver a Gómez Llorente y fui varias veces con otro compañero es decir había una solidaridad que estaba yo de acuerdo con con lo que él decía sobre las fuerzas productivas y tal no estaba muy de acuerdo tampoco no había formado opinión yo me he reservado siempre mis opiniones eso me parecía que no se iba a producir y que era bastante disparatado pero lo que era seguro es que no podía meter en la cárcel a Gómez Llorente por eso y Gómez Llorente salió de la facultad y pasó a la facultad de letras donde yo también estaba estudiando y montamos una buena en la en la asamblea en la cámara sindical de letras presidida por Tamón Aznar en una cierta ocasión porque pedíamos lo mismo en fin está en el libro vean ustedes el libro es muy interesante claro es que la yo creo que una de las características de esa generación es que aspirando incluso a la gran utopía se comportaron como demócratas antes de la democracia y sin saber que aquello era ya la democracia es decir que la transición en buena medida es posible porque en una dictadura se forma una generación de demócratas es es mi impresión cuando que no pasa solo en el mundo universitario está pasando también en el mundo obrero con las comisiones obreras que empiezan durante comienzan su presencia durante esos mismos años y creo también que una de las características de esa generación fue tomar distancia tomar distancia del lugar de nacimiento tomar distancia de lo que se era en España entonces y salir al extranjero eso es muy claro este tercer punto quisiera que dijeras algo también el régimen incluso para la gente más favorable cuando yo yo hablo siempre del régimen porque es lo que se decía bueno la dictadura dicen mis hijos la dictadura por supuesto el régimen el régimen se curaba con dos cosas solo que es con leer y viajar cuando uno leía leía libros de derecho constitucional o leía pues novelas o lo que fuese se daba cuenta que vivíamos en un sistema que era completamente diferente y viajar también porque viajar tuviste suerte fuiste de los primeros que tuve mucha suerte en eso tuviste una gran suerte tuve mucha suerte y creo que yo tengo que agradecer a mis padres que bueno me facilitaron después fui yo con becas a Alemania y después me enganché con becas del SEU porque el Erasmus no había tal cosa el Erasmus no había nada de Erasmus había una bolsa de viaje que si te daban en el SEU te podías ir como yo fui yo tengo ahí contado las experiencias en Inglaterra que fue realmente sorprendente todo y allí lo cuento curioso salir a Inglaterra antes que a Francia Francia era el destino pues sí por ahí veo no sé si está Blas Camacho sí es que Ruiz Jiménez entre las muchas cosas buenas que hizo permitió el que el preuniversitario que se acababa de estrenar porque nosotros estrenamos el preuniversitario se podía hacer fuera mis padres aprovecharon fuimos fuera unos cuantos he visto algún compañero más que estuvo estuvimos internos en un colegio en Inglaterra solamente pasearse por Londres ver el Speaker's Corner ver cómo eran los ingleses a mí una cosa que me ha sorprendido dos cosas que me han sorprendido extraordinariamente por un lado la manera de hablar los ingleses que siempre interponen un aspecto subjetivo es es de noche hombre pues sí ahora mismo es de noche pero it seems to me me parece que es de noche yo no afirmo que sea había un libro de George Micas que es fantástico no sé si lo han traducido How to be an alien cómo ser un extranjero que decía que un buen inglés aunque sea catedrático de matemáticas si su cocinera le dice que dos y dos no son cuatro pues entonces él respeta su opinión y considera que puede ser que no sean dos y dos cuatro eso por una parte y por otra parte las instituciones inglesas que a mí me maravillaron la libertad de expresión la relatividad estuve estuve en la Cámara de los Comunes haber estado en la Cámara de los Comunes en el año 1955 es algo que te chocaba porque lo que se veía no en televisión porque no existía televisión pero lo que se veía era en en las cortes españolas todos los procuradores uniformados presididos por el ilustre tradicionalista don Esteban Bilbao que soltaba unos discursos grandilocuentes todo el mundo aplaudía yo haber entrado en la Cámara de los Comunes donde vi por cierto a Churchill vivo que tal vez eso es otra cosa que eso es una era muy mayor y se murió pronto pero vi a Churchill la manera de que estaban todos estaban todos sentados mal todos apretujados gritando gritando cosas ingeniosas abucheándose estirándose sorprendente pues eran los ingleses entonces claro cuando en la televisión española entonces aparecía por ejemplo Roberto Reyes en un espacio que no sé recordaréis mucho de vosotros que se llamaba punto de vista punto de vista en singular porque solamente había un punto de vista o Gabriel Lorreaga que dicho sea de paso pues era una de las personas abiertas o Luis de Sosa que fue mi catedrático de historia contemporánea y contaban ciertas cosas uno se quedaba completamente aterrado esto es un mundo distinto y yo creo que el viajar aparte de leer fue fundamental para la bueno viajar y vivir y vivirlo y vivir allí claro vivir allí pocos jóvenes tuvieron esa experiencia y además te digo lo de Inglaterra antes que Francia porque yo creo más bien que la dominante en esa generación era ir a París ¿no? ir a París París como comienzo de otra vida de otra manera de ser ¿no? y luego luego fue la recepción de una cultura anglosajona o angloamericana a través de la francesa en fin es pero lo común es haber salido haber salido desde una educación muy solipsista muy encerrada y en ese sentido me gustaría que que nos dijera si eso tuvo algo que ver con la preocupación primera de esa generación que a mí me parece que es más el Estado que la Nación es decir cuando nosotros pensábamos en ser como estábamos pensando en el Estado la Cámara de los Comunes en la democracia y sin embargo no pensábamos en la Nación no se yo no rebajó eso no se yo si eso lo puedo contestar fue profesor nuestro en la facultad de Derecho Político cuando ya estaba en sus últimos años don Nicolás Per Serrano que un día preguntó qué diferencia hay entre Estado y Gobierno y se creó un enorme silencio en la clase porque nadie sabía qué diferencia claro es que en el franquismo preguntar qué diferencia hay entre Gobierno y Estado cuando teníamos un jefe de Estado que por supuesto era el jefe de Gobierno y jefe de todo nadie supo supo contestar un solo alumno que fue muy muy felicitado por don Nicolás yo no sé esto de la Nación y Estado si es verdad que lo que tú no hablas de España casi nunca en el libro pues me parece muy mal ahora que me lo dices no a mí me parece muy bien no sé yo no sé ahora ya no se habla de España lo siento vuelvo a lo de París no quisiera que se me fuese yo conocí además de París porque lo de París está claro se iba en el viaje a fin de carrera se conocía la Plastigal se conocía el el Boulevard Saint-Michel se conocía las librerías se iba a comprar libros de rodo ibérico todo eso pues por supuesto se supuso pero para mí fue más bien el sur de Francia por una parte y lo cuento en el libro una reunión que hubo de la Fundación Europea de la Cultura en el año 60 o 61 no recuerdo bien que fui con una beca del SEU y allí tuvimos unos profesores fantásticos estuvo estuvo muy bien y allí nos dijeros nos contaron el proyecto europeo que no teníamos ni idea de cómo era eso fue para mí muy importante y quedó muy grabado aparte de eso quedó muy grabado porque con 23 años la princesa Odolanda fue allí y estuvo confraternizando con todos y recuerdo que esas cosas no se olvidan nunca el haber estado bailando con una princesa en el ayuntamiento de Toulouse y aparte de eso pues cuando conocí a mi mujer resultó a mi futura mujer resultó que mi futura mujer que es mi mujer que está por aquí pues era hija de francesa y procedían no de París sino del sur de Francia que es como otro país en la GES y entonces ahí hubo pues no sé una comunicación grande pero lo de la nación y el estado no lo sé en Francia lo que había es desde hace mucho tiempo a través de los maestros y las maestras una formación común extraordinaria que para mí fue admirable lo que había en Francia entonces eran unos profesores universitarios que tenían unos libros de texto maravillosos incluido que daba gusto estudiarlo o Ramón Bach y eso sí que me influyó mucho y de esas influencias y de la práctica en la universidad y del trabajo en el SEU naturalmente aparece una conciencia política que no puede dirigirse hacia partidos que se dirige más bien hacia personalidades exacto sí es decir que la política de esa generación bueno de ese grupo generacional digamos porque hay otros que sí van hacia partidos más bien son de los partidos de la oposición que sí funcionan de manera clandestina aunque se sabía quiénes eran pero el grupo generacional al que tú perteneces no tenía partidos es más los partidos tampoco en el pasado porque lo que hablas de la ceda ya era también corriente entender que aquello no ni funcionó entonces ni podía seguir funcionar de nuevo entonces ahí hay aparte de esas experiencias vividas naturalmente el influjo de personalidades que vas encontrando en las oposiciones en tu llegada al al consejo de estado en tus actuaciones empresariales etcétera pero me interesa más que nos digas algo de esas personalidades y de cómo se fraguaba un grupo en torno a ellas pues voy a citar una que está con una foto grande en el libro y que pese a que tuve muchas discrepancias tácticas con él pues brilló por encima de todos los demás que es Joaquín Ruiz Jiménez Joaquín Ruiz Jiménez era una bueno es que le queríamos mucho mucha gente yo estuve en su cátedra después de estar en la de Luis de Gazla Cambra en filosofía del derecho un tipo pero sobre todo Joaquín Ruiz Jiménez como todos recordarán en 1963 empieza con la revista Cuadernos para el Diálogo y Cuadernos para el Diálogo el diálogo no era una cosa inventada era una cosa real diálogo con la gente del régimen que poco se dejaba dialogar diálogo entre generaciones diálogo de carácter religioso que entonces fue muy importante porque estamos a las puertas de la llegada del Concilio Vaticano II que fue otro elemento realmente decisivo Ruiz Jiménez nos contagió a todos una manera de acercarse a la política a través del diálogo lo pongo ahí Ruiz Jiménez era un entusiasta de Machado todavía me quedan me quedan en la cabeza esas cosas que decía para dialogar escuchad primero preguntar después ¿eh? preguntar después eso es después preguntar estas cosas busca tu complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario claro es que estamos los contrarios en el consejo de redacción de cuadernos para el diálogo estuvimos todo el espectro político de el congreso de 1977 estaban para empezar por decir estaban los comunistas estaban los comunistas que nosotros teníamos que disimular como si no lo supiéramos porque eso era muy complicado y no se decía pero bueno evidentemente Simón Sánchez Mortero que salió de la cártera y fue allí que era una persona muy respetada y querida por todos pues todos sabíamos que era comunista pero era Simón nuestro amigo Simón había varios de comisiones soberanas que también y después estaban estaban liberales Ignacio Camuñas estaba allí estaban democristianos porque los democristianos la verdad es que hemos tenido hemos tenido poca suerte porque los democristianos éramos mayoritarios en cuadernos para el diálogo Ruiz Jiménez era democristiano también pero las gentes más queridas de Ruiz Jiménez más próximas empezaron a evolucionar hacia el Partido Socialista se marchó Leopoldo Torres se marchó Gregorio Peces Barba se marcharon un montón de ellos ahí quedamos unos pocos que éramos democristianos pertenecíamos al Partido Ruiz Jiménez pero no estamos como otros más había también socialdemócratas esto de los socialdemócratas es una categoría muy muy complicada pero por ejemplo estaba Francisco Fernández Ordóñez eso fue para mí algo que me marcó busca a tu complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario eso para mí ha sido importante marcha contigo marcha marchaba no ponía no ponía la zancadilla no el complementario para caer no hubo pugnas no hubo para ver quién se situaba hubo pugnas la batalla dentro de cuadernos los democristianos la perdimos no sé si por goleada pero en fin tres a dos y nos quedamos con Ruiz Jiménez en el partido que se llamaba Izquierda Democrática Izquierda Democrática Cristiana nos quedamos unos cuantos lo que pasa es que Ruiz Jiménez realmente tenía el corazón del otro lado y entonces decíamos Joaquín Joaquín hay que definirse hay que hacer una organización y al final en el escorial famoso congreso del escorial nos extendimos con mucho dolor y tiramos a través del grupo tácito hacia otros lugares y montamos al final lo que era el primer partido popular tú ahora preguntas por el primer partido popular nadie sabe lo que es ah el partido popular es el de la gaviota no 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 es el de la gaviota no ya es un largo camino y llegará llegaremos al partido popular pero me interesa leyendo tu libro claro hay mucho detalle hay mucho mucha pincelada sobre los distintos miembros de esta generación sobre tus compañeros de las mismas aventuras pero y estamos en uno de los núcleos fuertes del libro creo es decir la pregunta que todavía podemos hacernos después de tantos años es que teniendo como ejemplo al partido demócrata cristiano italiano porque Joaquín Ruiz Jiménez va a Italia y habla con Montini y habla con la democracia cristiana el cambio del 63 es clave en su biografía política incluso porque hasta hacía muy poco todavía estaba en relaciones con con Solís por ver cómo se contenía el avance de los llamados tecnócratas es decir miembros del Opus Dei y es en el 62 63 cuando ya rompe con esa posibilidad ¿no? con de seguir haciendo política y ya toma distancia ¿no? el modelo es buscar para España una salida a la italiana un partido demócrata cristiano fuerte flanqueado por un partido comunista a la italiana también están pasando cosas en el partido comunista en ese sentido y probablemente con un partido socialista menor ¿no? ¿cómo no se forma un partido demócrata cristiano habiendo tantos demócratas cristianos en España? Esa es el secreto mejor guardado de la transición que yo creo que desvelo algo Ruy Jiménez empezó en 1963 con cuadernos y ya se estaba distanciando cuando en diciembre de 64 se se suscita una ley de asociaciones que fue de diciembre de 1964 Ruy Jiménez no vota como tampoco votan algunas personas y se distancia se distancia después hay el el caso de la denominación de bandas en frío que también le conmociona y Ruy Jiménez como tú has dicho muy bien cuando era embajador en la Santa Sede conoce al cardenal Montini que yo digo en el libro que estaba en la Secretaría de Estado más que estaba en la Secretaría de Estado era prosecretario de Estado sí yo 12 tuvo dos prosecretarios de Estado Montini y él tenía esa idea pero después en el fondo Ruy Jiménez quería encaminar más hacia la izquierda la democracia cristiana y los otros democracias cristianas del equipo famoso equipo de los homologados Gil Robles estaba en una dirección distinta yo que era muy ingenuo entonces y en buena parte lo sigo siendo pero en el sentido romano de libre pues no sabía yo que podía haber tan mar de fondo pero realmente hubo una competencia disputa sorda sobre quién podía llevar a cabo esa democracia cristiana Ruy Jiménez hablaba siempre de don José María María Gil Robles y cada uno iba por su lado por otra para complicar más el asunto estaban los demócratas cristianos brackets del sistema Alberto Martín Artajo y José Silva Muñoz y tal eso fue un un enorme un enorme laberinto el laberinto de la democracia cristiana se podía hacer que no se resolvió y no se resolvió bien porque Ruy Jiménez no se decidía a pactar y tampoco se decidía a pactar Gil Robles y no confesaban exactamente porque eso por un lado por otro lado así como el el sociólogo amigo mío quien yo quise mucho era una persona muy entrañable y de mucha autoridad Juan Lins siempre decía no no mira salen aquí el movimiento tantos apoyarán a la democracia cristiana tantos más las socialistas tantos es que tenéis ahí él también tenía la idea de que podía haber una democracia cristiana grande pero aquí que después del del concilio Vaticano II y hay una foto del cardenal y una foto de Monseñor Martín Patino que está aquí una estuvieron manteniendo que no debía haber no creo que se equivocasen que no debía haber un partido con un apellido cristiano que no tuviese apellido cristiano no quería decir que no hubiese un partido de carácter popular porque esa era la tradición de los Fox Partaien que pudiese seguir esa tradición y eso fue otro elemento y después para mí el contexto es que la mayor parte de los católicos españoles estaban muy vinculados al régimen y no había no consideraban lo de la la democracia como un camino eran muy integristas de las dos almas esa era un alma importante y ya posteriormente pues la secularización hizo que no saliese adelante y es verdad ¿cuáles son las diferencias fundamentales de nuestro espectro político en relación con otros próximos? Pues que ni el Partido Comunista tuvo la importancia que la tuvo en Francia o que la tuvo en Italia ni la democracia cristiana se creó se creó UCD los demócratas cristianos más progresistas éramos centristas y después UCD a UCD le sucedió lo que tenía que sucederle y desapareció y no ha habido ya nadie que tire ha habido algún intento pero no ha servido para gran cosa y no es así llegaremos a UCD pero hay un punto antes de llegar a UCD a ver yo creo que los y me lo confirma la lectura de tu libro yo creo que el mundo católico el mundo católico político es decir el mundo del catolicismo político está muy dividido aparte de la secularización y de los cristianos para el socialismo y de los que están más en el sistema o en los aledaños del sistema tienen diferencias sustanciales respecto a cómo salir del sistema es decir que hay ahí algo que les divide desde pronto que es que es preciso hacer no ya que es preciso hacer en la oposición que bueno eso más o menos se tenía en claro sino que es preciso hacer después del franco es decir a la pregunta después de franco que se le dan varias respuestas y no es la misma respuesta la que dan los católicos que vienen de la ACNDP por ejemplo que la respuesta de quienes como vosotros habéis tenido otras experiencias políticas cuando tenéis veintitantos años treinta años una buena parte de esos católicos de la ACNDP no todos una buena parte consideraba que el régimen que el régimen se debía abrir cuando ha dicho José Luis Zabal a los años setenta y tres y el libro ese en el que participamos muchos que se llamaba desarrollo político y constitución española que estuvieron lo que lo hicieron pues profesores de derecho político que después resultaron todos que estaban en el partido socialista que uno ya se ha muerto y otro estaba pues dos de ellos están triunfantes bueno ¿qué es lo que pasó? pues que no había acuerdo de cómo salir uno decía hay que abrir el régimen poco a poco y meter más elementos de democracia más elecciones pero ¿qué hacemos? suprimimos el sistema orgánico de los tercios familiar sindical etcétera local hay que romper con eso bueno eso está muy explicado en el libro además está en la época de Suárez están en los papeles de Fraga y en los papeles de Suárez están muy explicados y después desde el punto de vista táctico es la ruptura la ruptura se convierte en un elemento sacramental hay que ir a la ruptura nosotros hicimos una lectura de la ruptura un poco distinta que consistía nosotros no queremos cambiar el sistema nosotros no queremos cambiar el régimen sino cambiar de régimen es lo que quería y ¿qué régimen queremos? pues queremos un sistema de democracia occidental pluralista y después que se haga sin traumas aquella palabra sin traumas que Marcelino Oreja que está ahí lo recuerda bien porque sin traumas sin traumas es decir sin armar el cisco otra vez pues eso fue también importante y después había otra cosa que quedó por ahí flotando y quedará todavía está dando o va a dar bastante que hablar porque para unos demócratas cristianos del equipo España se debía organizar como un estado federal y ahí cuento algunas reuniones en 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 San Sebastián con el PNV porque había que hacer esta España federal y que había que hacer había que reconocer el principio de autodeterminación y al final eso no se hizo y fue un elemento más de dirías que Tácito llega a esa entre Tácito no tenemos más remedio que evocar a Tácito que Tácito llega a esas conclusiones Tácito tuvo dentro a personas que eran de vamos a abrir el régimen pero se terminaron marchando por ejemplo Alfonso Osorio estaba en Tácito y fue incluso bueno pues uno de los líderes pero terminó marchándose y unos cuantos más y otros lo que queríamos es cambiar de régimen y hacer un régimen distinto y el grupo Tácito no me voy a extender porque tampoco es cuestión todas las personas que están de pie que estarán cansadas no me voy a extender insisto en la misma idea compren el libro que está muy bien y ahí está explicado todo en Tácito que fue un grupo muy peculiar fue un grupo muy peculiar se llegó a decantar por la idea de un partido que quería cambiar el régimen mediante una asamblea elegida por sufragio universal que es lo que se produjo finalmente a través de Suárez que Suárez no estaba en ello al principio con la ley de la reforma de la ley de la reforma política nosotros yo quiero creer que los de Tácito escribimos la partitura de una buena parte de la transición y eso nosotros no fuimos muy importantes pero el esquema de la transición lo hicimos nosotros y Suárez lo que pasa es que fue muy brillante no lo podía haber hecho otra persona mejor un director de la orquesta cuando una vez cuando un momento determinado dio la vuelta a la página de la partitura y vio que no había más partitura la cosa se estropeó Bueno quedan claro quedan pendientes una montaña de cuestiones el libro es muy sugerente en todas sus páginas pero no me resisto a terminar sin recordarte tu esquema de la transición que me ha llamado la atención la ley para la reforma política cuando escribes lo digo de manera casi literal la ley de la reforma política se explica porque el rey asiente Torcuato orienta la villa pone la letra Suárez ejecuta Bueno más o menos es eso no sabía yo que tengo no lo sabías no me acuerdo yo de esa parte desde luego desde luego la partitura es la que yo he dicho Suárez tarda muchísimo tiempo en aterrizar en el centro y Torcuato yo no creo que Torcuato Fernández Miranda tenga un papel tan importante en la transición porque Torcuato Fernández Miranda evidentemente apoyó a que nombrase que se nombrase en la terna a Adolfo Suárez pero hasta muy tiempos muy próximos él era reacio a la democracia liberal yo no creo que y que has dicho de la villa que está aquí me la juego pone la letra pone la letra puso un poco más que la letra porque la ley la ley de la para reforma política se hizo entre estos dos señores que están aquí sentados Miguel Herrero y Landeño en la villa y eso sabes que hay otra interpretación que dice que de la A a la Z la ley le llegó a Suárez escrita pues yo tengo escrito el libro correspondiente en un libro tengo los datos y la ley cambió bastante se redujo y se clarificó y no tengo la idea de que se la diese escrita por cuatro pero sobre eso el libro no dice nada y Suárez un mero ejecutor no 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 vamos a ver Suárez ¿cuál era la impronta de Suárez en la percepción de por dónde iban las cosas y en qué sentido él algunas de sus decisiones ayudaron a que las cosas fueran en un sentido determinado no previsto por la mayoría? yo creo que Suárez fue un político extraordinario lo digo yo que fui muy crítico de Suárez fui crítico de Suárez en el congreso UCD y bueno no me voy a extender porque tenía unas condiciones de olfato de saber qué es lo que quería el interlocutor y después de intuición de cuál era la jugada a seguir en el caso de Suárez eso sí que lo digo en el libro hay un primer periodo en que Suárez se dirige sobre todo a la gente del movimiento y los mantiene contentos y se habla con ellos por teléfono y frente a Fraga que fue siempre muy cabezota con perdón pues Fraga se empeñaba en el sufragio universal Suárez por Dios es sufragio universal no nosotros no podemos dar la sensación de cambiar de régimen esto lo hice hasta un momento determinado y a partir de ese momento cierra la carpeta de la gente del régimen y empieza a hablar con las personas de la oposición y va ganándoles eso no lo podría haber hecho mucha gente sino Suárez Suárez fue en ese sentido un si me permites un poco pedante un poco pedante Hegel dice no está en el libro por fin que es una gran personalidad histórica una gran personalidad histórica es aquella que capta el sentido del tiempo del zeitgeist capta lo que la sociedad quiere y lo consigue llevar a la práctica y Suárez que al principio cuando estaba en la unión del pueblo español y estaba encabezando a los abiertos del régimen no pensaba en eso al final se da cuenta y lo lleva a efecto entonces yo creo que Suárez en ese sentido fue una personalidad histórica importante incluido en la generación Suárez no Suárez está en la generación Suárez nació en el año 32 en el año 1932 y si estamos diciendo que la generación en el año 30-45 sí pero él procede del movimiento te lo pregunto ya para terminar porque el libro termina con unas páginas dedicadas a la generación que ahora llamas del 78 sí ha sido del 56 ha pasado por el 68 no le influyó demasiado el 68 probablemente pero va a quedar como generación del 78 no lo sé porque eso soy de los historiadores eso ya es para que eso soy de los historiadores yo no sé a mí me gustó primero todo el mundo está convencido de que hay una generación que hace la transición y que se separa de las guerras de sus padres y se reconcilia desde el punto de vista biológico y está en la facultad y está también en la práctica fuera de en la política incluido no solamente en Madrid en Bilbao en Barcelona en Sevilla etcétera en que queda la generación pues lo diréis los historiadores yo mi tesis en el libro es como tú has dicho que una generación de 56 en la que teníamos muy poca edad que va creciendo va tomando cada vez más protagonismo en la sociedad y llega y forma esa constitución me gusta decir 98 por eso de la generación del 98 generación del 78 pero vosotros diréis si eso se abre paso yo creo que ya es irreversible el decir que hubo una generación de la transición que fue la que hizo la transición básicamente pues es una estupenda manera de poner fin a este yo no tengo sino que dar las gracias a todos y levantaros aplausos